Noticia Michoacán, pioneros en la información. Esto ya fue aprobado en las comisiones, ahora se turnará al pleno este dictamen y con una mayoría simple quedará aprobado y una vez que se publique en el diario oficial quedará con efecto. Esperemos que antes de que termine el mes, yo me imagino que por el día 17 o 18 de noviembre ya tendremos este decreto si pasa con normalidad y tendrá efecto hasta el día último de diciembre. Y esto se viene a sumar a una propuesta que ya habíamos hecho, que era borrón y cuenta nueva para las motos, así que todos los dueños de motocicletas que te van años anteriores, todos pueden ir a las oficinas de rentas y por 803 pesos les van a entregar su engomado y sus placas. Esta es una manera clara y consistente de ayudar en tiempos de COVID. Y por último comentarles que la actividad electoral o la actividad política se acerca, el 2021 será un año electoral, será un año que traerá muchos cambios para nuestro Estado, sobre todo por el tema de las conjunciones que se están haciendo en el tema político electoral y partidista. NM Noticias, pioneros en la información.